Hola a todos bienvenidos a un nuevo video, yo soy Guarabete y tenemos nuevamente la forja de la luz y llegó la hora de que haga al menos 50 tiradas Quien sabe por qué 50 tiradas, se los explico en un par de minutos pero primero quiero hablar de los dos artefactos que tenemos en este caso Por si no conocen la forja de la luz, es un evento donde tenemos básicamente lo mismo que las llaves de artefactos acá las probabilidades son exactamente o casi exactamente la misma la diferencia es que tenemos una probabilidad mucho más grande de conseguir estos dos artefactos que podemos ver acá Tenemos al igual que en la taberna, un sistema de lástima que hace que cada 90 sorteos tengamos sí o sí un artefacto legendario Además, lo que nos da acá, tenemos la posibilidad de elegir uno de los dos artefactos y una de cada tres veces que conseguimos artefactos tenemos garantizado que nos va a tocar ese artefacto que nosotros deseamos O sea, normalmente tenemos un 1,5% de probabilidad de que nos toque un artefacto legendario pero en la taberna ese 1,5% se divide en todos estos artefactos o sea que nos puede tocar algún artefacto que no nos sirva En cambio, en la forja de la luz tenemos un 0,6% de que nos toque alguno de estos y un 0,9% de que nos toque alguno de estos dos Acá ven que nos dice, si no lo recibes después de recibir dos artefactos legendarios el siguiente que reciba será el que deseas conseguir Ahora, tenemos dos artefactos Uno es la armadura de escamas de dragón que es un artefacto que yo uso que es el único que tenemos en este momento de infantería defensivo en el que tenemos puntos de salud que es el mejor atributo dentro del juego Hay otros de infantería que nos dan ataque incluso hay uno, hay un martillo que yo no lo tengo que probablemente sea mejor de todos pero por lo general, lo que queremos con la infantería es resistir así que nos viene muy bien tener puntos de salud y además nos otorga un escudo a nuestra legión y otorga entusiasmo máximo de 3 legiones amigas en un círculo designado alrededor de nuestra marcha lo cual le da un 10% de ataque durante 10 segundos a esas 3 legiones amigas De todos los artefactos de infantería, este es mi preferido justamente por eso porque es defensivo y además nos da un poquito más de daño a legiones cercanas que si tenemos suerte se le aplica a arqueros o a magos que son los que hacen más daño por otro lado tenemos cresta dorada que es el artefacto nuevo que acaba de salir si no me equivoco es la primera vez que se puede conseguir y los atributos son ataque de tiradores y ataque de legión que la cantidad si lo vemos al máximo es exactamente lo mismo de los demás artefactos que ya tenemos los atributos son siempre lo mismo bueno estos son puntos de salud pero lo que me refiero es el porcentaje es 40 y 22% o sea que en este caso no cambiaría absolutamente nada con respecto al artefacto que yo tengo que lo que hace es darnos ataque a la unidad de tiradores y ataque de legión además inflige daño a la legión seleccionada o sea a una legión y otorga prisa o sea velocidad de marcha en un 15% durante 10 segundos a tu marcha el factor de daño es de 2800 lo cual es bastante alto ya el nivel más bajo de todos y si Fraegar está en tu legión inflige daño adicional e inmoviliza al objetivo que no puede moverse durante 3 segundos con que no puede moverse interpreto que tampoco puede atacar aunque no sé si está pegado a tu legión si realmente podría atacar es algo que me gustaría probar pero en sí la inmovilización está muy bueno porque en ese tiempo como pueden ver el enemigo puede seguir recibiendo daño además hace 900 de daño extra o sea si tenemos a Fraegar en vez de 2800 va a ser 3700 de daño y si tenemos todo al máximo hace un factor de daño de 5500 lo inmoviliza durante 5 segundos y tiene un factor de daño extra de 1800 para un total de 7300 lo cual es brutal probablemente sea el mejor artefacto que tengamos en el momento y lo más lógico es que todos los artefactos nuevos que salgan van a ir siendo ligeramente mejores a los anteriores ahora el hecho de que sea mejor significa que lo tenemos que conseguir sí o sí vamos a compararlo con el otro artefacto ves que tenemos en el nivel máximo 40 y 22% de ataques de tiradores y ataques de legión esto es con nivel de artefacto y nivel de estrella más alto pero a menos que sean ballenas no lo van a tener en el nivel 5 de habilidad la habilidad se sube teniendo artefactos repetidos y lo más lógico es que si les toca les va a tocar una vez dos como mucho así que vamos a calcular el daño como 3700 que ven que los atributos son los mismos 40 y 22% y el daño que hace con la habilidad a nivel mínimo es de 1800 pero a 5 legiones esto se reduce a un 15% menos de daño por objetivo lo cual nos da a ver si tenemos 1800 y tenemos 5 objetivos son 4 objetivos adicionales por lo cual se reduce un 60% lo cual nos da 1080 o sea tendríamos 1800 menos 1080 por 5 estaríamos haciendo un factor de daño de 3600 si es que no lo estoy calculando mal pero creo que la cuenta es exactamente así vamos a hacer 3600 de daño o sea exactamente el doble del básico lo cual no implica que si tenemos la habilidad al máximo estoy haciendo 7200 de daño en este caso tenemos que si usamos a fraega tenemos con la habilidad al mínimo 3700 de daño y al máximo si usamos a fraega tenemos 7400 o sea la espada de sombra puede hacer un poquito más de daño pero está condicionado de que tiene que pegarle sí o sí a 5 objetivos para hacer más daño y no tenemos velocidad de marcha lo cual no siempre se va a aplicar pero no está mal que esté porque es un extra y no tenemos la inmovilización que la inmovilización es algo de lo que me parece más importante en este artefacto ahora primero yo no estoy seguro de que quiero usar a fraegaard si tendría a cendrion y a fraegaard al máximo esta probablemente sea la mejor marcha del juego pero el costo es muy grande no creo que en este momento sea la diferencia tan grande como para reemplazar a quinara todavía me falta hacer algunas pruebas probablemente me esté equivocando me encantaría que me dejen en los comentarios cuál es su experiencia y su opinión al respecto pero mi quinara está casi al máximo me faltan menos de 50 token para tenerla al máximo y no me parece necesario cambiarla por cendrion en este momento mi quinara con nico tiene mejor sinergia y la verdad es que tanto en campo abierto como en el cendrion del dragón prefiero tener daño de área prefiero tener daño a muchos objetivos si está muy bueno para vejimos donde a los vejimos les vamos a hacer daño a un solo objetivo vamos a hacer mucho más daño ahí me encanta en campo de batalla también está bueno pero no me parece que en este caso al menos para mí valga la pena intentar cambiar de artefacto si ustedes están seguros de que quieren usar a fraegaard probablemente les convenga usar este artefacto yo en este momento estoy usando a fraegaard con celestiales por lo cual no me sirve la bonificación a tiradores en cambio la armadura de escama de dragón no me moriría por conseguirlo porque se consigue también en la taberna pero es uno que sí uso y es uno que realmente me conviene normalmente dejaría pasar esta forja de la luz y seguiría ahorrando para los siguientes eventos que salgan con quizás mejores artefactos pero está por terminar la temporada y quiero terminar esta misión de temporada que tengo que abrir 50 me faltan 47 así que voy a llegar a esto sí o sí que como ya les digo la armadura de escamas me viene bien y si me sale la que está ahorrada quizás considere al menos subirlo para hacer pruebas además sabemos que el sistema de lástima se mantiene de forja de la luz a forja de la luz así que no estoy perdiendo absolutamente nada voy a seleccionar la armadura de escamas de dragón y vamos a hacer 5 sorteos de 10 deseenme suerte por ahora nada solamente un épico que eso ya de por sí está garantizado que cada 10 vamos a conseguir un épico justo la que está ahorrada que era el que menos me interesaba de todos pero bueno ya les digo me viene muy bien sobre todo a mí para crear contenido no me quejo probablemente lo suba a nivel al máximo probablemente lo suba a 4 o 5 estrellas para poder hacer pruebas pero bueno me faltan 17 vamos a hacer 20 tiradas más y a ver si tengo suerte y me toca otro pero ya las probabilidades son muy bajas aunque nunca nunca digan nunca y no bueno no pero me llamo hoy con la que está ahorrada que de tanto hablar que no lo quería o que no era mi prioridad me termino tocando espero que esto les haya servido espero que les haya gustado muchísimas gracias y hasta la próxima y ¡Suscríbete!